Menudo rapagote me he metido chicos, si con esto no conquisto a mi crash ya no sé qué voy a hacer Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Siege En el cual vamos a ver una tandita de spots que van a estar muy guapos, los vais a disfrutar un montón Y espero que os sirva muchísimo para Ranked Pero antes de nada, antes de nada, hay que comentar una pequeña noticia Y es que tenemos chicos un nuevo sponsor, por así decirlo en el canal, se llama Eneba Y bueno, esta web nos va a ofrecer pues videojuegos más baratos, tarjetas para Playstation más baratas Nos va a ofrecer también PSN Plus más barato, Xbox Live más barato, todo mucho más barato ya sabéis De hecho más que la página que promocionaba con anterioridad Y bueno, lo más importante, lo más importante de todo chicos es que tienen mercado como estáis viendo aquí arriba en Latinoamérica Así que bueno, aquí podéis pues poner o Latinoamérica o España según lo que vayáis a comprar Y por supuesto tenéis el tipo de moneda que necesitáis En este caso tenía pesos mexicanos, pero bueno, supongamos que euros para el mercado branco español Y bueno, como podéis ver tenéis 50 pavos de Playstation Store por 40,99 Tiradito de precio, tiradito de precio chicos, que os arraigáis 10 pavos Que queréis un bundle, yo que sé, de Blackbird Elite Pues os pilláis esto, compráis créditos de Rainbow Six con esta tarjetita Y os sale mucho más barato el Elite Y bueno, no hablemos ya de juegos y demás que también pues, por ejemplo GTA por 12,93 Muchísimo más, ya os digo, barato También tenéis pues eso, juegos, tarjetas de regalo, paquetes, Xbox, Playstation Tenéis de todo, tan solo tenéis que cotillear Y lo mismo si nos vamos al mercado latinoamericano Nos vamos a Latinoamérica, nos vamos a pesos mexicanos por ejemplo No sé cómo estará el tema de los pesos mexicanos y demás de precio En plan el PSN Plus y eso, no sé cuánto está porque no controlo Pero bueno, aquí veis más o menos, tenéis que buscar el país y demás O la región, creo que los de Estados Unidos valen Pero no estoy 100% seguro, esto ya la gente que viva en Latinoamérica lo sabrá Que alguien lo confirme por los comentarios, por favor, yo fíjale el comentario Si de verdad funcionan De todas formas chicos, dejaré un poquito unas instrucciones en un comentario fijado Para pues que tengáis más información si pues necesitáis algo de la web Y ahora ya, así que sí, os dejo con los spots Que ya os digo que os van a encantar muchachos Bueno chicos, estamos en el mapa de territorio remoto Y aquí vamos a ver un spot que bueno, está muy fuerte Se está viralizando mucho Y lo ha descubierto Beth Saha Dejaré su canal en la descripción Es un youtuber de habla inglesa Que bueno, suele subir gameplays y demás Pero subió este spot que la verdad es que flipé Y bueno, ya ha flipado yo creo toda la comunidad El spot sirve para subirse encima de estas lámparas ¿Vale? Estas tres lámparas Y también de esta de aquí Es una auténtica pasada Pero es muy complicado de hacer Así que vamos a proceder a hacerlo Y de paso pues os lo voy a explicar Bueno, como posiblemente no me salga la primera Vamos a hacer únicamente lo que viene a ser la explicación principal Y luego voy a intentar yo hacer el spot Y cuando me salga pues os explico lo que viene a ser la segunda parte De la explicación, vaya, de cómo subir ahí arriba Así que nada, lo único que vamos a tener que hacer Vaya es venir a esta zonita Donde están los barriles de cerveza Nos vamos a subir a la mesa Y una vez que nos subamos allá Tenemos que correr encima de los barriles ¿Cómo se hace eso? Muy sencillo Tenemos que echar a correr Y mirar rápidamente hacia los barriles Como veis que estoy haciendo ¿Vale? Es como que corremos y miramos a los barriles Y como veis Se pone un momento Bueno, en este caso la caveira A correr como hacia arriba No sé si os habéis dado cuenta De que da la sensación como que empieza a elevarse ¿Vale? Ahí no, ahí no me ha salido No sale siempre O sea, hay que practicarlo un poco Da igual si rompéis los vasos estos O si están O sea, esto no influye para nada No os preocupéis Pero veis que es correr E intentar hacer el giro brusco Para intentar Pues ya os digo Subirse en lo que van a ser los barriles de cerveza ¿Veis que ahí estoy como empezando a subirme? ¿Veis? Ya llegó un momento que me he subido Pues eso es lo que tenéis que conseguir Que sería el primer paso Una vez que hayáis hecho esto Lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Esto es difícil, eh Tenéis que practicarlo un poco Ya habéis visto que la clave es Rotar la cámara Y moverla así De lado a lado Y una vez que estéis aquí Lo que vamos a tener que hacer Es acercarnos a este barril ¿Vale? Y nos vamos a ir moviendo Poquito a poco hacia la derecha Imagino que esto en consola Será más fácil Porque el joystick es más sencillo Para moverse despacio Pero en PC Hay que estar manteniendo el alt ¿Vale? Y nada Una vez que lo tengamos Nos moveremos muy poquito Muy poquito Hasta que Nos dé una opción de vault ¿Vale? De saltar por esta zona Si veis que nos sale La opción Significa que os tenéis que mover todavía Un poquito más ¿Vale? Ahí yo me he pasado Pero bueno La idea ya os digo que es Moverse hasta que os dé la opción de vault Así que voy a probar yo A hacerlo Hasta que me salga Vale No Otro más Ay Dios mío Me voy a caer Me voy a caer Me voy a caer Me voy a caer Vale Aquí hay que buscar la opción Ya os digo Es un spot complicado Pero en el momento que le pilláis un poquillo de truco Si quedará que os empieza a salir cada vez más rápido Más rápido Hasta que Que lo tenéis De todas formas Ya os digo Son este tipo de spots Pues molan un montón Pero si quedará que llevarlos a la práctica Es bastante complicado Vale Vamos a seguir buscando la opción de vaulteito A ver si nos sale por aquí Vamos Dame Dame vault Ahí está Dame vault Lo tenemos Vale Pues una vez que la tengamos Nos levantamos Y le damos al espacio Y como veis No subimos Vamos al espacio Vamos al botón de saltar Y es que estoy en PC Y como habéis visto Ya nos hemos subido encima Lo que viene a ser el hierro ¿No? Y una vez que estemos aquí Pues tan solo buscamos La otra opción de saltito Que la tenemos aquí Y ya estaríamos subidos A lo que viene a ser La zona pues Enrada del mapa Aquí ya pues tan solo Tendríamos que volver a vaultear Para subirnos a esta Y bueno A ver si deja el muñeco de temblar Que está un poco Está un poco torpe No sé que le He quedado aquí pillado el muñecajo No me lo puedo creer Uy esto es lo primero que me pasa De verdad que he probado el spot Y no debería ocurrir esto Ahí ya Vale ya ha dejado de ocurrir Madre mía Es que se había quedado Como pillado el muñeco Y nada ya veis Que esto pues Os podéis pasear por las lámparas Sin ningún problema ¿Vale? Y por aquí podéis saltar Y demás Os recomiendo siempre poneros En medio de ellas Porque si no pues suena eso De que te caes y demás Y es un rollo Pero ya veis que esto está súper OP Podéis volver Sin ningún problema ¿Vale? Y podéis volver por aquí saltando Y luego además Si vais para acá Y saltáis Pues os podéis subir encima De lo que viene a ser Esta lamparita Y bueno aquí ya Os podéis imaginar Las risas que os podéis pegar Si entran por esta zona O si entran por aquí Porque obviamente Ellos no se van a esperar Que tú estés subido Lo que viene a ser Encima de las lámparas Ya lo habéis visto chicos Un spot complicadillo de hacer Pero que yo creo Que es de los más sorprendentes Pero bueno ya os digo Esto es práctica Hasta que os empiece a salir Y ya habéis visto Que os podéis subir Sin ningún problema Así que nada Primer spot visto chicos Y quedaros Que vienen más Y bueno mejores no Porque esto es muy hardcore Pero vienen más Y muy buenos Y estamos ahora en el mapa De parque de atracciones Vamos a ver un spot Que la verdad es que está Súper chulo Es más bien un pick Me lo ha pasado Hugo2407 Por Instagram Y la verdad es que No lo conocía Es muy bueno Porque es un pick Muy bueno Y muy útil además Porque no es de estos picks Que dices Bueno tal Igual en alguna ronda Pasan por aquí No no Es un pick muy bueno Porque se usa prácticamente Todas las partidas Que se juega en parque de atracciones Y ya os digo Que yo me he quedado Bastante perplejo Porque es súper sencillo Pero a mi no se me había ocurrido Ni lo he visto nunca ¿En qué consiste este pick? Muy sencillo chicos Vamos a romper esta ventana ¿Vale? Cuando ataquemos Vamos a empezar atacando Vamos a romper esta ventana Que ya sabéis que aquí Pues suele haber gente Siempre Y lo más importante de todo Es que también Bueno que generalmente Suele también haber gente Aquí detrás de este barril Pillando así el pixel Para ver si pues mata A la típica persona Que piquea por ventana Hay veces que también Se ponen aquí arriba Pero bueno Si se ponen aquí arriba No vamos a poder hacer nada ¿Vale? Esto es solamente vale Este pick solo vale Para los que se ponen Desde abajo A piquear esta zona Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo Os lo voy a enseñar Lo que haremos será Salir obviamente para afuera Porque vamos a estar atacando ¿Vale? Vamos a romper la ventana Como hemos dicho Y una vez que la hayamos roto Vamos a recular ¿Vale? Y nos vamos a subir a estas escaleras Más o menos a una altura media Una vez que nos hayamos subido Como veis La máquina que tenemos Aquí delante ¿De qué es esto? ¿De lados será? Bueno no sé de qué será Pero la máquina está china Si nos empezamos A mover hacia atrás Podemos generar Un pequeño pixel A través de Las dos conexiones De la cosa de lados O de refrescos Que sea esto Y esto Es que no sé ¿Qué demonios es esa máquina? Bueno da igual La cosa es que podemos generar Como estáis viendo Un pixel pequeño A través de lo que viene a ser La maquinita Tan solo Tendríamos que buscar Pues la posición justa Para volarle la cabeza Vosotros diréis Pero si no se ve nada ¿Qué no? ¿Veis eso de ahí azulito? Eso azulito de ahí Es el barril Que está ahí Donde Donde se estaría cubriendo El enemigo Vamos a pegar un par de tiros Para que veáis Donde están impactando Y que os hagáis una idea Pues de A donde estamos mirando No sé si en el vídeo YouTube se verá bien Pero bueno Para que os quede claro Las balas están chocando Aquí Ahí las veis Que han impactado en esta zona Con lo cual Tan solo tenemos que buscar Un poquito El ángulo ¿Vale? Rebuscar un poco más Para conseguir verle la cabeza Al enemigo Obviamente esto con un glass Es mucho mejor Yo no me lo he cogido Porque no hay nadie Ahí al fondo Cada muñeco de pruebas Pero si hubiese un muñequito De pruebas Con glass Podemos lo que viene a ser Pues ver el amarillo ¿No? Del enemigo Y le podemos matar Super easy Ahí veis que está el toner Con lo cual Si bajamos un poquito Pues ya veis que Aquí marca 28 metros De distancia O sea que tenemos el pixel Bien pillado Y aquí pues yo os digo Que pueden pasar las balas Y pues darle en la cabecita A lo que viene a ser el enemigo Vamos a ver como las balas Han atravesado Tendrán que haber impactado En la pared De al fondo Y bueno Vamos a A confirmarlo Vaya Y como veis Ahí están las balas Que hemos disparado Obviamente dan justamente En la cabeza El que está puesto En esta zona Y por supuesto El defensor Ni ve Donde estás Con lo cual Un pixel Tremendo La verdad Por parte del bubo Y vamos con Otro spotillo más Mapa de Frontera Y aquí Os voy a poner antes En situación Porque os voy a enseñar Una cosa Que he descubierto yo Por mi propio pie Y creo que es Una auténtica Salvajada De todas formas Tengo que investigar Más este tipo De spots Ya sabéis que En este mapa Por lo general Los atacantes No suelen traer Thatcher Porque las baterías Que puedes poner aquí De bandit O los kite Que puedes poner Los pueden romper Sin ningún problema Desde abajo Con back O con ass Vamos Seguramente Sobre todo Si jugáis Platino O diamante Veréis que En este punto Rara vez Traen un Thatcher A no ser que el equipo Quiera entrar Si o si De seguro Generalmente Se traen Una ass O un back O una sofia Que pueda romper Por abajo Los bandits O caíd Y ya pues Se entra Del tirón Ahora Yo os voy a enseñar A humillar A esta gente Y que se queden En la calle Que no puedan abrir De ninguna forma Como Muy sencillo Decidme vosotros Ahora ponedme en los comentarios Si veis El caíd O bueno O algo Un amaguito ¿No? Está en el suelo Enterrado ¿No? ¿Veis el caíd? Imposible ¿Verdad? Está en la calle Trollers ¿No? ¿Lo veis en la calle? Yo no veo el caíd En ningún lado O sea que ¿Dónde van a buscar Los enemigos? Pues se van a volver Locos Es imposible Que encuentren el caíd Me diréis Está ahí arriba Enganchado No está en ningún lado Que podáis ver Es completamente Invisible Con lo cual Olvidaros De que puedan Pues lo deben hacer Romperlo con una twitch Romperlo con back Romperlo con ass No pueden Es completamente imposible Ahora venga Aquí se acabó el spawn No es caña Os voy a decir donde está Vale El caíd Se encuentra Ojo Vale Ojo al truquito Se encuentra Justamente ¿Vale? Diréis está aquí abajo Tal No Pues diréis está aquí No Tampoco está aquí Como veis esto está limpio Lo que está es En la sala De al lado Como podéis ver Si colocamos Un pinchito aquí Que además por aquí No entra casi nadie Menos la gente Bueno y todavía menos La gente se va a poner A mirar ahí arriba Como veis Si colocamos ahí El electro cloud Se electrifican las paredes Si no me creéis Vamos a romperlo Vale Porque no me habéis visto Ponerlo Para el vídeo Pero vais a ver ahora mismo Que vamos Que están las paredes Ahora sin electrificar Ahí lo tenéis Mirad Fijaros Fijaros Ahí está Las paredes ahora No tienen electricidad En cambio Si ponemos el electro cloud Pues sí que tiene ¿Cuál es el truco? Pues el truco es muy sencillo Vale Tan solo tenéis que Venir a esta salita Una vez que estéis Yo os recomiendo romper Un poquito el techo Para poder esconder mejor La garra Porque la metéis para allá Y como veis Ya directamente Me darán ahora Los 15 puntos De electrificar Ahí está 15 puntos Porque he electrificado Dos paredes Y vais a ver Que es imposible Que consigan entrar Creo que es de los mejores spots Que he descubierto A nivel de caid Y es una auténtica Pasada Así que nada Dadle caña Porque yo creo Que a partir de ahora Siempre que toque frontera Caid Va a ser mi main Bueno Espero que os hayan gustado Estos tres spots Han sido bueno Un poquito largos La verdad que me he enrollado bastante Pero yo que sé Quería explicar los dos bien Que los hayáis disfrutado Y nos vemos Próximamente Con más Chao, chao Muchachos